Banco Santander ofrece una impresionante fuerza compradora en su serie diaria de precios. El valor viene superando todas las resistencias que se encuentran en su camino, lo que a día de hoy le permite moverse tranquilamente en los máximos de los últimos tres años y medio. La ausencia de señales de debilidad nos invita a pensar en la continuación de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 8 euros, niveles de comienzos de 2010. Como era de esperar, los niveles de acumulación son muy buenos, lo que da solidez al movimiento alcista del corto plazo. El valor mantendrá el movimiento alcista del corto plazo siempre y cuando se mantenga por encima de los 7,08 euros, si bien el nivel clave de soporte lo podríamos situar un poco más abajo, en los 6,75 euros.